La gran parte de las iniciativas que se han llevado a cabo aquí en el Estado han sido por la sociedad civil, que es la que está fuertemente trabajando, que está peleando por los derechos de la comunidad LGBT. Por parte de lo que representa el gobernador Euriel Ávila en el Estado de México, no vemos acciones concretas en cuestión de iniciativas que ayuden a frenar este tipo de situación que se está viviendo aquí en el Estado de México. Nosotros en Morena somos el primer partido que cuenta con una Secretaría de Diversidad Sexual. Es necesario tener una campaña permanente de sensibilización para poder generar un ambiente diferente, donde la gente tenga otra percepción, conozca realmente lo que somos nosotros como personas diversas. Somos parte de la sociedad y merecemos tener todos los derechos igual que las demás personas.